El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ya se tienen más de 80 planteles universitarios en operación de los 100 que buscan crearse a través del sistema de universidades públicas del gobierno y con el que se quiere atender a unos 300 mil alumnos. Nosotros queremos que no se queden los jóvenes sin la oportunidad de estudiar y de trabajar. Ese es un objetivo que tenemos. El propósito es que en el sexenio, como aquí se dijo, se puedan atender en estas universidades cuando menos 300 mil alumnos. Es como si creáramos otra UNAM, que es más o menos el número de alumnos que tiene la UNAM. En los pueblos más pobres de México. Al dar a conocer los avances del programa de becas para estudiantes de los distintos niveles de escolaridad, el presidente de México sostuvo que es importante que la gente conozca cómo se está orientando el presupuesto y aseguró que todo lo que se está ahorrando se destina al pueblo. Tenemos como propósito llegar a 10 millones de becas para estudiantes y esto va a ayudar mucho. Muchos que son ahora profesionales pudieron terminar una carrera por una beca. Estamos dando preferencia a los pobres. Todos los programas de bienestar van orientados a las comunidades más apartadas, marginadas, donde vive la población más pobre, que son mil 600 pesos cada dos meses para estudiantes de comunidades pobres. Que se sepa que todo el que estudia el nivel medio superior, todos, tiene por primera vez una beca de 1.600 pesos bimestrales. Por otra parte, convocó a padres de familia y maestros a conformar los 300.000 comités en todas las escuelas del país, con el propósito de que puedan atender las necesidades de los planteles y reciban presupuesto directo de la Tesorería de la Federación. Para que nos ayuden los padres de familia, porque son los planteles las escuelas donde estudian sus hijos, y que se encarguen de construir el aula si hace falta, de repararla, de tener los muebles, los mesabancos, de la pintura, de que estén bien los baños, de que no falte el agua, de arreglar las escuelas. Ante el reclamo del periodista Ricardo Rocha, actual director del Canal del Congreso de la Ciudad de México, quien aparece a la cabeza de la controvertida lista de periodistas supuestamente beneficiados por el presupuesto federal de la administración pasada, el presidente López Obrador respondió que no se pretende perjudicar a nadie. Finalmente, sobre la actitud de miembros del ejército que fueron desarmados en Michoacán, sostuvo que los elementos mantuvieron una actitud responsable, digna y valiente. Negó que este actuar les reste autoridad, sino por el contrario, dijo, les da más autoridad. Con información de Susana Cerezo, Notimex.